Siendo una de las tradiciones más importantes de Dolores Hidalgo, todo está listo para la festividad de Jesús Nazareno. Siendo la fiesta más importante de la otra banda, el patronato dio a conocer los pormenores del programa que comienza este 6 de julio. Hoy nos hemos dado cita aquí, en este espacio, para darles a conocer principalmente las actividades prioritarias y de primer categoría, que es el novenario de la fiesta, tercer fiesta más importante de aquí de la ciudadanía de antigüedad de tiempo. El novenario, fiesta y octava. Son tres momentos que vamos a vivir. El novenario donde iniciamos con el día jueves 6 de julio, el domingo 16, tenemos Honores a Jesús Nazareno con la banda de alfareros de aquí de Dolores Hidalgo, a 7 de la mañana, a 7.30 de la mañana. Habrá un grupo musical, Elemento 115, que le cantará las mañanitas a Jesús Nazareno. Dentro de esta festividad, uno de los eventos más esperados por la ciudadanía es la octava de Jesús Nazareno, que este 2023 será el 23 de julio, arrancando desde las 12 del mediodía. Para este año, el circuito cambia un poco, pero están todos invitados a disfrutar de esta gran tradición dolorense. A los ocho días, la actividad más esperada por mucha ciudadanía, que es la octava de los jóvenes. Los jóvenes son muy trabajadores el día de hoy, todos en sus actividades del diario, pues no pudieron acompañarnos, pero nos dieron la autoridad, pidiéndoles la autorización a ellos para dar a conocer sus actividades del día 23 de julio, que es el día de la octava, donde nos hacen el reconocimiento, donde ellos están organizando ya prácticamente ese gran recorrido que tradicionalmente ya conocen de diferentes cuadros, con la sátira social, los famosos… Pues ahora sí, hoy en día se le llaman memes, entonces ahora, antes le llamábamos colmos, ahora son memes. Esperamos que todos esos cuadros lleven ese mensaje sano, limpio, porque es una actividad, es un momento religioso. Debemos de cuidar esa parte de religiosidad, porque hay muchas familias que lo ven. Es la tercera actividad, después de fiestas patrias, más popular en Dolores Hidalgo. Con imágenes de Rafael Juárez, para Más de Acá, Adrián López.